Voy a ser de tal manera que tu amor ni siquiera un instante tu recuerdo apague a mi corazón te olvidaré, te olvidaré y empezaré olvidando ahora tu boca y tu nombre derrumbaré tu imagen vana y todo lo que sobre lo olvidaré en otro hombre y te olvidaré como olvidé ahora por primera vez la noche que te amé como se olvida un sueño que al final de cuentas no recordaré y con caricias nuevas que abriguen mi alma yo lo lograré y te olvidaré aunque en mi cama sobre una almohada vacía no recordaré las noches impensables cuando cabalgaba por tu desnude por fin lo he decidido y no lo dudes nunca hoy sé que eres fiel y te olvidaré como olvidé ahora por primera vez la noche que te amé como se olvida un sueño que al final de cuentas no recordaré y con caricias nuevas que abriguen mi alma yo lo lograré y te olvidaré aunque en mi cama sobre una almohada vacía no recordaré las noches impensables cuando cabalgaba por tu desnude por fin lo he decidido y no lo dudes nunca hoy sé que eres fiel y te olvidaré 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 Gracias.